Miren, hay momentos, hay momentos en la historia, momentos personales, momentos colectivos, momentos de todo un pueblo en el cual definimos, escogemos nuestro devenir, nuestro futuro. Y vaya si este es uno de esos momentos. Venezolanas y venezolanos, desde cayendo y corriendo, desde venezolana de televisión, nosotros vamos a presentar un audio que acaso puede servir como alerta al pueblo venezolano. Y por qué no detener un plan alocado, demente, irresponsable, violento, sangriento. Estoy realmente consternado por este video que se nos hizo, este audio que se nos hizo, que nos hicieron llegar. Porque devela lo que muchos actores responsables de la política y de la sociedad venezolana han venido alertando. Estamos, venezolanas y venezolanos, y esto yo lo digo con la mayor responsabilidad del mundo, y sé que al mostrar esto, muchos de nosotros estamos corriendo peligro. Lo sé muy bien. Pero nosotros como ciudadanos, como comunicadores, no, no podemos quedar callados frente a los planes que un grupúsculo tiene preparado para el pueblo de Venezuela. Insistimos mucho en cayendo y corriendo sobre las contradicciones internas de un sector político venezolano, en este caso de la oposición. E insistimos mucho en el hecho que estas contradicciones, desgraciadamente, en vez de salir a flote en un clima democrático, dan lugar a planes golpistas, a planes violentos, a planes macabros, para ver quién sale ganador de esta disputa, que por ahora tiene cuatro candidatos. Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y Ledesma. Al escuchar este audio, comprenderemos mejor hasta dónde llegan las contradicciones de la oposición, pero lo que es aún peor, entenderemos mejor lo que están planeando desde hoy hasta las próximas horas, y diría yo, hasta el mes de mayo. Para mayo quieren ya tener un presidente de la transición. El plan que comenzó en febrero tiene como punto de llegada, como términos, el mes de mayo. Febrero, marzo, abril. Tres meses de sangre, de violencia. Tres meses que en los planes que ellos manejan, tendrá como resultado la demisión del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro y la asunción al poder de, ustedes lo van a escuchar en este audio, que con mucha responsabilidad y después de mucha reflexión, le presentamos al pueblo de Venezuela todo. Vamos a escucharlo con atención, y si es necesario escucharlo una segunda vez para aclarar algunas cosas, lo haremos. Por ahora, por ahora, no diremos, por razones obvias, los protagonistas de este audio. Lo que sí debo decir es que uno de quienes están hablando es un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y no es cualquier loco. Y no es cualquier loco. ¿Tenemos listo el audio? Adelante. Doctor. Soldado. Mira, qué noticia tan buena. ¿Oíste? ¿Cuál? Los muchachos no aceptan al tipo, bajo ninguna circunstancia. ¿No tomamos un café? No, 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 porque estoy, voy a ir a un evento, a un, bueno, voy a tratar de ver por dónde llego, porque voy a un lugar. No, no tengo, no tengo oportunidad, pero no, pero si, bueno, voy a hacer. Nos vemos hoy, un rastico y nos ponemos al día. Bueno, ok, ok, pero te voy a explicar algo. No va a haber ninguna posibilidad de movilización en Caracas. Ok. Ok, ok, y tengo un olfato que yo creo que hoy van a saquear un gran centro comercial, pero no sé cuál es. Tú sabes que esta es una cosa totalmente atípica, ¿no? Pero entonces, entonces quiere decir que lo que van a hacer es paralizar el este de Caracas, ¿no? Solamente, solamente. Y eso lo están haciendo ellos mismos. Ellos mismos, o sea que eso es un autogol. Ah, y lo de los muchachos es definitivo. Sí, 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 sí. Es que ni, o sea, alguien, te imagino que alguien se lo propuso, pero no fue Líder 2, ¿oíste? No, nada que ver. Eso vino por otra vía y dieron que ni se le ocurriera. Y el tipo, y el tipo sigue, sigue su tarea. Quiere ser presidente de cualquier lugar. Es más, de una manera abierta, él se ofreció a ser el presidente de la transición, ¿qué te parece? Abobinar. De una manera abierta, de una manera abierta. O sea, no lo dijo en un medio de televisión, no, no, no. Se lo está diciendo a Raimundo y todo el mundo. Y de todas maneras, los muchachos no lo aceptan. No, vale, bajo ningún concepto. Y a la ley. No lejos de considerarlo, ¿sá? Y al otro, que también tiene aspiración. No, precisamente, que si se diera, bueno, por eso no es alternativa si la elección está en mayo, pero no para quedarse ahí. ¿Conclusión que se van a decantar por uno de ellos que va a dirigir la transición? Sí, se producen unos términos de acontecimiento que ellos ya han evaluado como escenario. Se dan las garantías y después toque de queda. Y yo le agregaría una cosa que se convierte en un problema de Estado, que no veo porque no lo impulsan. Tiene que prohibir la circulación de las motocicletas. ¿No lo consideran? No, 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 no sé por qué parece que no es el momento o no se quieren enfrentar a esa situación. O sea, hay algo ahí que desconozco. No logro, o sea, sí, por supuesto que lo analizo y veo unas aristas, pero por alguna razón no lo mencionan. Bueno, entonces esto llegó para quedarse, ¿no? Así es, esto va a ser relativamente corto, pero no sé qué puede pasar en el preámbulo de este tiempo. Y la otra situación es que ellos lo que están es evaluando en el caso extremo de que obliguen al presidente a renunciar el candidato de la oposición, que es el mismo que hablamos, ¿no? Por cierto que hay el del Marte, ¿no? ¿Cómo no? El que va a salir el Marte, ya saben, ¿no? Que convocó para el Marte. Sí, pero... No te estoy hablando, porque el que está reemplazado de plano es el que ya sabemos, ¿no? Exacto, claro. Pero hay otro que está aprovechando, que tú sabes que están en el juego los dos de eliminarse mutuamente, pero que ha propuesto salir el Marte. Pero mira lo que dice uno y lo que dice el otro. No sé si te enteraste, pero mañana Teopoldo López dice que va a dar la cara, que se va a entregar, que de qué me acusa. Eso porque saben dónde está y ahora lo están cuidando, ¿oíste? Y en el momento que salga lo van a llevar. Y te pones que, ¿para dónde quiere que te llevo la cola? Ah, para la fiscalía, nosotros te llevamos. Mira, no te va a pasar nada en el camino. Ok, ¿por qué no vas a dar una marcha? No, 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 no. Te vas a pegar la marcha, pero cuando te dejas a 10. Hay que cuidarlo. No, lo que lo quieren enterrar, lo quieren ver muerto como sea, porque eso sí justifica otro proceso del cual no quieren ni siquiera evaluar, ¿ok? Pero mira lo que pasa ahora. Ahora salió el otro al ruedo diciendo algo que no, ni me imagino. O sea, no pensé que podría ser, es que lo hizo con una manipulación tal que dice que Twitter va a encontrar uno que dice que él pide darle foco a las protestas. Darle foco, foco, foco. Darle foco. Tú sabes que para mí, en mi ajedrez, ese sujeto es un peón, ¿ok? Pero no de ahorita, hace mucho tiempo. Pero lo que no entiendo es esa exactamente expresión que dice, que la expresa dice, pido darle foco a las protestas. ¿De qué estará hablando ese tipo, chico? Y también pienso que no se puede quedar atrás porque el otro se lo va a comer, pero el otro está inhabilitado y la gente no lo mira porque la misma ultraderecha sabe que es un loco carretera, pero ¿qué habrá planeado el loco carretera? Ah, ¿por qué tendrá en mente la derecha utilizando al loco de carretera? El que está detrás. Sí, exactamente. Pero no es el recudiado por los muchachos, ojo, oíste, porque ese grupito tampoco comunica con ese señor. Entonces no me imagino quién puede hacer. Yo tampoco. Y ayer en el programa, en la cadena de Nicolás, Diosdado dijo cuatro cositas, ¿no? Pero siempre anilado a la derecha. O sea, Diosdado. Ahora te digo algo, que esta derecha no se equivoque porque esto se puede convertir en un candelero. Que no va a durar mucho porque la derecha no tiene poder de fuego, salvo que cuenten con elementos, eso sí, tienen la plata para ir. Tienen un fondo de 120.000 millones de bolívares, que lo reunieron a la velocidad del rayo. Eso es bastante. Para pagarle a sicarios motorizados y armarlo es mucho dinero, porque te pagan 3.000 bolívares diarios, ¿ah? 3.000 bolos diarios te pagan. Y la recluta va por 300 y pico. Ahora, eso está focalizado en Caracas, ¿qué te parece? Qué cosa tan atípica, ¿no? O sea, te levantas un proceso de protestas, pero las manifestaciones de calle están en Caracas. En el interior no hay nada. En Margarita cerraron una calle, pero la gente hoy está trabajando. En Barquisimeto, el de Falcón es más o menos controlado porque allá la gente es un chipluma. Yo no sé exactamente cómo es que los barquisimetanos interpretan esa expresión, ¿ok? En Puerto Ordaz sí hay algo preparado, pero las cadenas comerciales detienen a los saqueos. O sea, dicen que eso daría espacio a que saquearan los centros comerciales. En Aragua, tú no ves manifestaciones en Aragua. En Valencia, una que otra, pero sin mucha fuerza, porque el valenciano del este no le interesa nada a los patas en el suelo que están en la zona marginal. ¿Maracaibo? Que soltaron la recorrida de la policía y desde que la gente no se atreve. ¿Tachir y Mérida? Mérida está ahorita acuartelada, ¿saben? Estado de Cicirea. Mérida está bajo recorrida limitar por todas las principales avenidas. No sé si hoy iban a reanudar. No estoy seguro porque no me he informado. En Táchira están haciendo el mismo operativo de Mérida. Tienen los contingentes en recorrida. O sea, patrulladas de Cali. ¿Seguimos de conversación? Sí. Ok, te llamo. Chao. Dios y la chinita nos agarren confesados. Están dándose, ustedes cuentan, venezolanas y venezolanas, de la amplitud, de las ramificaciones, de la cantidad de dinero que hay ahí. Ya lo vamos a volver a escuchar y nos vamos a detener. Para que una discusión nacional, discusión nacional, porque para eso deben servir los medios de comunicación, en una discusión nacional, nosotros comencemos a quitar máscaras en este país. Porque la mayoría de los venezolanos queremos vivir en paz. Y es que me pica la lengua por decir los nombres. Les voy a dar otro detalle más. No solamente se trata de un general retirado, que hasta ahora había estado medio tibio, sino también que se trata de un sociólogo, asesor, ¿adivinen de quién? De Ramón, Guillermo, a Beledo. Así que cuidado con los ingenuos que piensan que hay buenos y malos, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que algunos están jugando a policías buenos y otros a policías malos, que es otra cosa. Pero aquí hay varios actores. Está el actor violento. Está su competencia natural. ¿Sí? Que están luchando por el coroto, que por cierto nunca tendrán. Y después está el señor de la transición. ¿Cuál es el de la transición? El señor serio, que habla pausado, responsable. Ledesma. Ledesma. Vamos a colocar el audio nuevamente.